El oficio de transporte no debería estar cerca. Si puedo salir de un avión, lo estoy grabando. Hay que prevenir, hay que prevenir. Voy a empezar a pulsar botones un poco al... Vale, sí, con este se ha echado y con este era la pirueta. ¡Hostia! Si me acuerdo de algo. ¿Dónde va a parar los poderes? Vale, esto era tal... Putada que no tengo pociones. Y eso me jode. ¿Con qué puñetero...? Ah, con este botón... Era el Goblin, la visión invisible... ¡Hostia, qué putada! La visión era free, ¿no? Sí. Es free. Voy a intentar ir por arriba. Horarios del dirigible. Cámara acorazada. Observar. Que había alguien arriba. Que lo vi de reojo. Ahí, míralo. Está limpiando... Hostia, estoy escuchando pasos, ¿eh? No, los pasos están en la otra habitación. No, no, no problema. Cuidado, mirar otra vez por si acaso. Perfecto. Entramos. Rapidito, que el hombre está ahí... ¿Con qué se mataba? ¿Con la X? Sí. También hay mala suerte, ¿no? Joder. No ha pasado nada. Sube. Joder, tío. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bien, bien, bien. Vale. Que me... ¿Qué? 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 Ya, ya me sé cubrir también. Ya me acuerdo. Vale, el hombre ese está lavando. Limpiando. Voy a intentar... Es que voy a morir. Este hombre está muy cerca. Y me va a ver de reojo. Seguro que tiene... Tiene una visión de esta periférica de la hostia super buena. Me fue a tocar el soldado con la super vista periférica. A ver, voy a intentar crear un mini-yo. Y se me cae mirando ahora. ¿Y qué? ¿Qué hago? Voy a intentar... Matarlo... No podía nada. Espera un segundo. A ver, no se puede ver las habilidades aquí en algún lado que yo había comprado. Pues una putada. Ah, sí, era aquí. Era aquí. Sexto sentido. Sexto sentido. Ah, vale. Agilidad. Perfecto. Clonación. Esto era lo bueno, ¿no? Suquetato. No me ponen... Bueno. Joder. Joder. A ver. Esto... Tengamos fe, ¿vale? Tengamos... Voy a hacer el plan... El loco, a ver si... Por dios. No te pegues otra vez a la pared. O sea, mi intención era que te movieras e hicieras algo diferente. Eres un bastardo, ¿entiendes? Mira. Cobertura. Asesinato de cobertura. Lo tenía casi. Ah, bueno. Lo que hago... Tengo una daga. Con cuidado, porque este tío lanza las dagas súper mal. Yo se la lancé en toda la nuca, chaval, eh. Hombre, el cadáver aquí... No es que esté bien, ¿no? Pero... Vamos a dejarlo por aquí. Ese tío, a lo mejor, tiene algo útil, ¿no? Un objeto... Yo sé que está robando y es un moñas, ¿no? Pero... Incluso me estoy arriesgando por si me puede ver. No, no me ve. Entre menos gente, mejor. Eso no es. Hala, ya está. Y tú también te vas con el otro. Aquí los dos juntitos. Hostia, 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 hostia. Horarios de los dirigibles están por ahí. Aquí hay un lavandero y un desto. Mira, 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 mira qué oportunidad más buena. ¡Olé! Uy, la silla, uy, la silla que me la juega, eh. Uff... Yo aquí veo una oportunidad. No ahora. Pero... No, 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 no. Sigue limpiando eso. Eh... Veo raña. Veo raña. Limpia. Hostia, si es que se ponen también... Eso, camina pa'lante. Tú limpia ahí la raña esa. Y tú vienes conmigo. Tú sigue limpiando la raña. Por aquí, gente, joder, por aquí. Hostia, tú... No, 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 no. Tú lo que estás viendo es un cadáver volando. Tú lo que estás viendo es... Ala. Un trío. Madre mía. Si ya... Sigue limpiando el pavo. Qué guapo, ¿no? Uff... Por los pelos. Uff... Vale. Este lo metemos en el arco. Con este. Hostia, qué cuadro más feo, ¿no? Bueno, los dos son feos. Ala. Me confundí. Me confundí. Por aquí hay una daga. Que la va a coger a Dai. No, 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 no. Rejo. Eso, eh. Podría subir por ahí. Pero vamos a mirar lo que hay por aquí. Un tío durmiendo. Una puerta. Vale. Tenemos a uno. A dos. Yo creo que si caigo bien, bien ahí en el... En la alfombra no, no se enteran, ¿no? No se acoscan. Ole. No, ya. Lo que hay. No. 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 Mierda Si es que sabía que cuando le hiciera el crack El crack ese iba a llamar a la atención A ver, a ver, a ver Creo que puedo bajar por ahí Si confiamos en Sticks Vamos, vamos No, que haces, que saltes Muy bien No, soy una gárgola Soy una gárgola Soy una gárgola Pussy, pussy, pussy ¿Dónde está el objetivo? ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo? Su puta madre Me están haciendo más movidas chungas Que, hijo puta que viene para acá Hijo puta que viene para acá Joder, 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 joder Y ahí hay un tío al fondo Mira, una moneda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Vale, ahora está ahí Hostia, que no, no vengas Madre mía, es que como me pillé No, 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 no 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 no... ¡Holy shit man! ¡Holy shit! ¡Oh my fucking God! ¡Eh! ¡Corre, Corre, Corre! ¡Esescina! ¡Ahí hay un tío de fondo! Hostia, tu que hay dos ahi Yo me piro Este cadáver, pues cogelo Me lo llevo, se va, llévatelo, llévatelo Y lo dejo aqui Que guapo Y apago la luz Con que se paga, con este Si, excelente Tengo que aprovechar ahora, no, no, no Si, 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 ahora o nunca, ahora o nunca Vamonos, 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 venga, abre la puerta Vamonos Venga, que lo conseguimos Que lo conseguimos Conseguimos Deja sola El puto amo El puto amo Como, bueno Ya se que el video es corto Pero a mi me gusta hacer zona por zona He hecho los cuatro videos anteriores Así y bueno Casualmente esta zona salió Cortita, rapidita Pero la anterior salió de treinta y pico minutos Así que, no nos quejemos Vamos a dejar aquí el video No vamos a atentar a la suerte Que a lo mejor la próxima Es de treinta o de cuarenta y se hace un video aquí Super tocho largo Así que nada, espero que os haya gustado Y dejar algún comentario ahí Sobre las mierdas que han pasado Y nada, hasta la próxima campeones Adiós 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 Adiós